Hola gente, grandes cambios han habido esta semana en el servidor avanzado, y uno de ellos ha sido Fredrin, el nuevo héroe que es tanque y combatiente, otro tanque al meta, para variar. Natalia y Badán les hicieron un super buff, el cual creo que si los dejan así, estarán en el meta. Quédate hasta el final del video para que te enteres de todo antes de que salgan del servidor normal. Pero antes, un pequeño mensaje para los que se creen vivos en los comentarios. Hablando de mi canal, estoy acostumbrado a que escupan de mi contenido, porque sé que les frustra, por eso les regalo una lupa para que vean como sus comentarios me la chupan. Voy a tratar de ser lo más breve posible para que puedan entender el héroe super fácil y rápido. Antes que nada, es un tanque combatiente, el cual no creo que rinda mucho de Rome, ya que no tiene las cualidades suficientes para hacerlo. Si el meta sigue como está, sería bueno en la jungla o mejor aún, en la línea de experiencia, pero aún sigo probando. La pasiva de Fredrin es que al recibir daño, la vida perdida se convertirá en una barra gris, la cual te da opción a regenerar vida si es que atacas a un rival. La barra gris irá haciéndose más corta con el pasar del tiempo. En otras palabras, recibes daño y si atacas, puedes regenerar vida hasta lo que indique la barra gris. Pero con unos cuantos ítems sabemos que podemos regenerar toda la vida. Es una buena pasiva a mi parecer, no muy rota que digamos, pero cualquier héroe que regenere vida siempre es molesto. La primera skill de Fredrin es que lanzará un golpe con su espada haciendo daño y ralentizando al rival por 2 segundos. Una vez atinado la primera skill, el siguiente golpe básico de él tendrá más alcance y hará más daño. A su vez, llenará una bolita en la parte de acá, de la cual hablaremos luego. La segunda skill es un parpadeo que empujará al rival dándote una bolita. Si no le caes a nadie con tu segunda habilidad, no te darán bolita. Y hace que tu siguiente golpe básico haga saltar al rival. Solo hará saltar a un rival si es que hay más de uno. La tercera skill requiere de un punto de combo que se refiere a la bolita. Es decir que no podrás activar tu tercer skill si no tienes una bolita. Utilizando la primera skill o la segunda skill en rivales, obtienes un punto de combo. Así que los minions no cuentan para obtener el punto de combo. La tercera skill es un taunt porque... no sé cómo decirlo en español. Es como la primera habilidad de Belerick o la segunda de Gathok. Con una duración de 1.2 segundos y cuando la skill impacta en un enemigo, los CD de la primera y segunda skill se reducirán en un 75%. Esto da a entender que podrás spamear tu primera y segunda skill como alfa. En TF, con la barra gris de la pasiva, podrás regenerar vida con tus básicos y tus skills. Super balanceado, ¿no les parece? La cuarta skill o ulti necesitarás 3 puntos de combos. Es un poco difícil a cómo suena, ya que tendrías que castear 5 skills antes de activarla. La skill consiste en que Fredrin tomará su espada y te dará en la madre. El daño varía según la barra gris que tengas. Mientras más barra gris tienes, más daño haces. No ralentiza, no estunea y puede ser cancelada. Pensaba yo, pero lo único que cancela es la animación porque el golpe lo da. Opiniones, el combo sería 1, 2, 3, 1, 2, ulti. No muy difícil que digamos, mientras más te pegan vas regenerando vida. O sea, eres Uranus con alfa con una ulti de Balmond. Super uspi a mi parecer, 100% van diría yo. Y nada más, ese fue Fredrin. Ya saben que como aún no sale en el servidor original, pueden cambiarlo. No hay nada concreto aún, pero si se queda así, es 100% van. Ya que ni el corta curas podrá con él. Lo digo porque la pasiva en sí lo hace regenerar vida. Pero no sería el único que sería van. A Natalia también la super buffearon. Le cambiaron los stats, o sea, el daño y eso. Pero como ya les dije, nada concreto aún. Lo que sí le cambiaron es la segunda habilidad. Por si no lo saben, si Natalia le pega al rival por atrás, o sea, cuando lo golpea en la espalda, los golpes de Natalia son críticos. Y cuando lo golpeas al rival de frente, son golpes normales. Pero ahora con la segunda habilidad, si estás dentro del humo, no importa por dónde golpees, todos los básicos serán críticos. What the fuck? Y si creías que eso era OP, déjame explicarte la ulti. Ahora tienes dos stacks, que podrás usarlo súper veloz. Sin contar que si matas al rival, la ulti se activa nuevamente. What the fuck? Ahora podrás escapar sí o sí, a menos que no lo mates al rival. Pero si estás acostumbrado a jugar a Natalia, sabes que ella se deja ver solamente cuando vas a matar al rival. Creo que ya encontré el héroe ideal para mí. Otro héroe que se ve fuerte, y creo que ya era hora de que le den algo bueno, es Badán. Ahora tendrás stacks en la primera skill. Ya no tienes la reducción de CED en la segunda si no golpeas nada, pero a cambio, le dieron un escudo que dura por 3 segundos, y la ulti es inmune a todo hasta que acabe la animación. Yo no soy main Badán, pero si más no recuerdo, Badán es inmune en su ulti siempre y cuando tenga escudo. Pues, al parecer le quitaron eso, y lo hicieron inmune durante su ulti. También le subieron el daño en los stats. Yo creo que si el meta sigue de tanques, como que, meh. Pero si el meta cambia, puede ser que sea una buena opción para la línea de experiencia. Tú, ¿qué opinas? Esto ha sido todo por hoy. Coméntame qué te pareció el nuevo héroe, y qué piensas acerca de los cambios de Natalia y Badán. Intentaré subir la tier list de julio mañana, para mí. Y apenas veas este video, estoy en Twitch, haciéndole directo, por si te quieres pasar un rato. Todas las semanas, traeré lo nuevo del servidor avanzado, y espero que esto les esté ayudando. Pude notar que en el video de los ítems que subí unas horas antes, se están ayudando mutuamente en los comentarios, y déjenme decirles, que eso me parece lo mejor que pueden hacer, y a la vez, me pone contento, ya que yo creé este canal, para mostrar, enseñar, y sobre todo, ayudar. Una vez más, gracias, y nos vemos.